Alianza Lima se coronó campeón del torneo clausura tras vencer agónicamente a Unión Comercio en Moyo Bamba. Ahora, los victorianos se deberán enfrentar a Sporting Cristal, para conocer quién será el equipo que dispute la gran final del torneo ante Deportivo Binacional. Fiel al estilo de Pablo Bengochea, Alianza Lima se consagró campeón del torneo clausura sobre la hora y clasificó a las semifinales del torneo nacional, donde se verá cara a cara con Sporting Cristal. El equipo blanquiazul dependía de sí mismo para poder ganar su tercer torneo corto bajo la dirección del entrenador uruguayo. Gracias a los goles de Carlos Beltrán, Federico Rodríguez y el golazo del capitán victoriano Rinaldo Cruzado, Alianza le dio vuelta en Moyo Bamba tras vencer por 3-2 a Unión Comercio. Sabíamos que con un triunfo íbamos a jugar a semifinal con Cristal, nos lo mentalizamos para eso y bueno, se dio así y sabíamos que iba a ser difícil también porque unión al comienzo también se jugó a la permanencia y gracias a Dios se pudo el resultado que queríamos. Ahora los íntimos ya se preparan para lo que será la semifinal ante Sporting Cristal, que pese a caer goleados en Juliaca ante Binacional, cerraron el torneo en lo más alto de la tabla acumulada. Cabe señalar que el primer partido de la semifinal se realizará este domingo a las 3 de la tarde en el Estadio Alejandro Villanueva. Teniendo como juez principal al árbitro Diego Aro. Mientras que el partido de vuelta se jugará en el Estadio Nacional el próximo martes 3 de diciembre a las 8 de la noche.